Con una mano en el bolsillo Desorientados por los pasillos Cuidando la última moneda Que al banquero no le dimos Decidiendo en qué vereda Nos juntamos y salimos Vamos, los argentinos Tendiendo el brazo al que ha quedado En el costado del camino Ahora vamos, los argentinos Desesperados, revelados Al encuentro de un destino mejor Lejos del cielo Casi en el piso Rezando a Diego Y a sus hechizos Con un pasado de esplendor Que en nuestra mesa nunca vimos Y otro anclado en el dolor De un sueño desaparecido Vamos, los argentinos A los codazos Despertando cada uno a su vecino Ahora vamos, los argentinos Por cada cuadra, cada barrio A la casa de un destino mejor Vamos, los argentinos Vamos remando Contra corriente Cansados, desarmados Hasta los dientes Con nuestro mayo redentor Porque su sol nos cubra siempre Con mi rabia Con mi rabia Con tu amor Con nuestros muertos De diciembre Vamos, los argentinos Con la esperanza Y el abrazo Que hasta hoy nunca nos dimos Ahora vamos, los argentinos Que en cada paso Que logramos Avanzamos a un destino Mejor O al menos parecido Al tiempo que venimos Esperando Desde el día en que nacimos O mejor O al menos parecido Al sueño Al sueño Del abuelo Al porvenir Que se merecen Nuestros hijos Vamos, los argentinos Vamos, los argentinos Tendiendo el brazo Al que ha quedado En el costado Del camino Ahora vamos, los argentinos Vamos, vamos Desesperados Desesperados Revelados Al encuentro De un destino Mejor Vamos, vamos Los argentinos Vamos, vamos Vamos, vamos Ahora vamos, vamos Los argentinos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos, vamos